¿Oíste eso? Sí Asómate a la ventana para que crean que tenemos perro, ¿no? A chingar, mejor asómate tú para que crean que la casa está embrujada Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? ¿Sucedió otra vez? Páralo ahí A mí, yo llegué a esta casa más o menos, ya voy a ya voy para los tres años que la señora Oliva me agarró ahí en la calle yo iba caminando pa' Colinas porque ahí me quedaba mi puesto de tacos favorito yo ya conozco muy bien a Don Toño me dejaba ahí la carnaza, el huesito y todo y que me agarra esta vieja que es de las que adoptan y yo le decía, no, déjame en paz no, me fue, me persiguió por todos a popa, no, que te voy a salvar, perrito dije, bueno, vamos bien, igual hice y me compra de las croquetas esas del Diamond del Pepco, ¿ya? no, hombre, pinche vieja coda van a decir ustedes limosnero y con garrote no, yo estaba bien yo ya me sabía alimentar en la calle a mí las garrapatas no me hacían daño y esta vieja quitándome que las garrapatas y pa' comprarme pura purina luego el niño, pues, tira el huevito y yo me lo como a veces, pero bien pocas veces que me trepo tantito hacia la mesa y ya me está gritando ya me quieras hacer de este pinche perrito valió madre me van a hacer birria buenas tardes señora ¿ya han hablado de la palabra de Garfield? ¿no? no se preocupe permítame un momento ¿puedo pasar a su morada? ¿qué le parece? ya está ya me pasé no me importa escúchame ese día andaba bien loco che gato me aplicó la de John Cena güey necesito 400 baros 100, 200 ¿para qué? güey, tú nomás préstamelos 100, 200, 300 ¿pero pa' qué son, güey? un regalo para mi hermana ok, ok 100, 200, 300 no tienes una hermana, güey es que si te digo te vas a burlar te prometo que no me voy a pintar las pestañas güey, yo respeto eso a mí no me importa como sea eres mi amigo 100, 200, 300 cabrón, no tienes pestañas lo puedo explicar deja de decir mentiras sin gran madre pa' qué los quiere zapatos mentira una flauta mentira patines mentira marihuana me traes el cambio bueno yo no 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 no